Música 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! Ok, ok, ok. Ya vos, yo también desde el principio fue al momento de la gente, pues el uno está listado. Ok. ¡Vamos, también, señor! Ok, ya ven que juega fuerte el aplauso para ellos, ¡ah! ¡A ver! Menuda que hijo vele su fuerte aplauso, ¡que te escuchen! No pienses que a tu pelo no eres un señor Y no pienses que con eso voy a darme tu sentimiento No me da, no llame mi cuenta, ya no llores, ya no temas Un momento de amor, tranquila que siento, ¡no! Y en todos los que no tienen tiempo, no voy a decir nada Y si no, no voy a decir nada Y no es para que vaya, y para eso que no voy a decir nada ... ... No te entiendes, que yo no estoy viendo el contrario, que yo no te mando para ti, para adorarte por toda la vida. No te entiendes, no te lo vengo a ir con el cielo, tarterás de emoción tu eres a Matt Miller ¡ przez Paweł podrá hesitate to y tú a tu te retrouver mi mujer te pistó la roja y yo ciento hasta más y yo Y yo, y yo, las casas de Dios, me ha dado y cuidado, si te protege el cielo, si te arrojé el cielo, si te arrojé el cielo. Y yo no siento el contigo amor, es que Dios me pasó para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y te dejo, yo soy el hombre que fue contigo amor, y a mi te amo, 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 y a mi te amo. Y te amo, y a mi 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 ¡Gracias! ¡Gracias!